Credit Suisse le trae en exclusiva la primera de expansión. Credit Suisse, comprometido con el servicio personalizado, ofrece soluciones adecuadas a sus clientes en toda España. Buenos días. Las grandes cadenas hoteleras españolas preven contratar este verano a cerca de 5.500 personas para dar respuesta al auge del turismo. Además, les contamos que Santander y CaixaBank pelean por mantenerse en la cima de las preferencias del capital riesgo y les trasladamos lo que cuenta hoy en expansión Concha Andreu. La presidenta de La Rioja destaca que la batalla política no debe estar en bajar impuestos, sino en ofrecer los mejores servicios públicos. También les hablamos sobre los fondos de renta fija que han batido un récord en España y les ofrecemos los últimos datos del recuento de votos en Turquía, que ayer celebró elecciones presidenciales. El verano se acerca y las grandes cadenas hoteleras españolas se preparan ya para el que se perfila como el gran año del turismo. Las reservas anticipan que el furor por viajar aumentará este verano y Barceló, Melia, Paradores o Riu preven elevar la contratación. En concreto, las grandes cadenas confían en incorporar a 5.500 personas en los próximos meses. Barceló lidera esta clasificación, tiene una plantilla de 13.000 profesionales y contratará a cerca de 1.500 trabajadores más para hacer frente a la temporada veraniega. Estas contrataciones se suman a las cerca de 2.000 realizadas entre enero y abril. Santander y CaixaBank mantienen una dura pugna en lo alto de las preferencias del capital riesgo para financiar sus operaciones en España. Las gestoras han hecho 86 compras y refinanciaciones en 2022 y cada uno de estos dos bancos ha estado en cerca de la mitad de ellas según los datos de DC Advisory. CaixaBank gana la batalla con 41 operaciones y le sigue de cerca Santander con 33, aunque tiene unas en la manga. Y es que el Banco Cántabro no solo financia con su propio balance, sino que además tiene un fondo de préstamos privado que se llama Tres Mares y que fue el más activo en su categoría el año pasado. Hoy Expansión publica una entrevista con Concha Andreu, presidenta de La Rioja y aspirante a la reelección en las elecciones del 28 de mayo. Asegura Andreu que los datos económicos alejan el fantasma del apocalipsis económico que auguraba la derecha y defiende la armonización fiscal para evitar la competencia desleal entre comunidades. Destaca que la batalla no consiste en subir o bajar impuestos, sino en ofrecer los mejores servicios públicos. Hoy también les contamos que por primera vez en la historia el número de proyectos de fotovoltaicas y eólicas en España ha bajado. Según datos de Red Eléctrica, el mes pasado cerró con un total de 176.100 megavatios. Son 13.700 menos que los que se contabilizaron en febrero, que fue el mes en el que España alcanzó un récord de proyectos. Además, les desvelamos que nunca ha habido tanto dinero invertido en fondos de renta fija en España. Al cierre de abril, el patrimonio de los fondos más conservadores superó los 100.000 millones de euros. Según datos de Inverco, ninguna categoría de fondos de inversión había alcanzado hasta ahora esa cifra. Y hoy estamos muy pendientes de Turquía, donde sigue adelante el recuento de votos de las elecciones presidenciales que se celebraron ayer. Los datos preliminares otorgan al actual presidente Recep Tayyip Erdogan el 49,5% de los votos, sin mayoría absoluta, lo que significa que habrá segunda vuelta. El primer lunes de la campaña electoral estará marcado por tres debates en ciudades clave para las elecciones del 28 de marzo. Son Barcelona, Sevilla y Valencia. Hoy es festivo en la ciudad de Madrid y los actos electorales se trasladarán a la pradera de San Isidro. Además, el presidente del Gobierno y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, estará en un acto de su partido en Vitoria, donde las últimas encuestas dan un resultado muy ajustado entre PNV, EH Bildu y el PSE. Y en la bolsa el IBEX 35 parte hoy desde los 9.234 puntos. Financial Times abre su edición de hoy con el recuento de votos en las elecciones en Turquía y analiza también cómo los emprendedores chinos del sector tecnológico están apostando por hacerse globales para crecer. Cita como ejemplo los casos de TikTok o de la empresa de moda Shane. Estos son algunos de los asuntos que van a marcar la actualidad económica, empresarial y financiera de este lunes 15 de mayo. Soy Amaya Ormaechea y han escuchado la primera de Expansión. Nos pueden seguir de lunes a viernes a través de Expansión.com, de nuestras redes sociales y de las plataformas Spotify, iVox y Apple.